Hola, bueno, continuamos con la segunda parte de la clase. En esta parte vamos a trabajar con circuitos y vamos a utilizar una botella de agua. Yo tengo esta de 5 litros, pero puedes utilizar una un poquito menos, lo que tú veas, lo que puedas, cada uno lo que pueda, ¿vale? Entonces vamos a trabajar primero la parte inferior y después hacemos el circuito con la parte superior. Y los ejercicios que vamos a trabajar con la cara en la parte inferior, el primero va a ser el peso muerto, nos colocamos a la anchura de las caderas, espalda recta, baja hombros y como su nombre bendita, los brazos se quedan ahí, extendidos siempre, no se mueven. Lo que hacemos es bajar y subir el clonco para hacer nuestro peso muerto, ¿vale? primer ejercicio. El segundo ejercicio, vamos a separar piernas al máximo, punta de pie hacia afuera, mantenemos la espalda recta y flexionamos. Eso, sentadillas con piernas separadas. Eso, bajar todo lo que pueda. Bien, el siguiente ejercicio. Seguimos aquí con la anchura de cadera, vamos a llevar un pie atrás y bajamos, ahí el tiempo que nos marque el cronómetro, son treinta segunditos y treinta de este lado, ¿vale? Entonces son treinta segundos, diez segundos de descanso para tomar agua, lo que quede después. Voy a poner el cronómetro y empezamos. Ok, empieza el primero. ¿Preparado? Ahí abajo. Vea tu ritmo, recuerda que estos tipos de ejercicios, a intervalos, cada uno le pone su ritmo. Puedes trabajarlo un poquito más lento, un poquito más rápido, a lo que quieras tú conseguir, ¿vale? Entonces, yo prefiero trabajarlo así, el músculo hace su recorrido completo, y vamos poco a poco, disfrutando el ejercicio, corrigiendo la postura del cuerpo. Muy bien, paramos diez segunditos, podemos soltar el peso para descansar. Y nos preparamos para el siguiente, treinta segunditos, empieza. Ok, a tu ritmo, como siempre. Sube y baja, inhalando, puedes inhalar por la nariz, puedes inhalar por la nariz y voltear por la boca, como quieras. Lo importante es ir trabajando cada uno a su ritmo. Muy bien, paramos treinta segunditos. Voy a girar el piano para poder ver la progresión. Ok, atrás. Ok, aquí hay que mantener el equilibrio y mantener el peso en una mano. Muy bien. Vamos a ir. Sigue moviéndote. Muy bien, acabamos. El tiempo corre. Diez segundos de descanso, nos preparamos. Y abajo. Diez segundos de descanso, nos preparamos. Ok, primera vuelta. Ya tenemos la primera vuelta. Vamos a la segunda. Empieza. Seguirte que sea una batería cómoda para que puedas mantenerla. Seguimos. Seguirá que corre el tiempo, le queda poco. Ok, 10 segunditos de descanso. Soltamos aquí, nos preparamos y empieza. Oh, que paro. Muy bien, seguimos. Preparamos, busca un equilibrio, coge peso y empieza. Vamos, vamos. Si ves que lo aguanta, para, por supuesto. Pero lo intentamos hasta el final. Bien. Vamos preparados. Cambiamos, busca el equilibrio y prepárate. Empieza. Muy bien, vamos allá. Trece segunditos que van corriendo. Muy bien, segunda vuelta. Vamos a la tercera vuelta. Corre. Corre, empieza. Vamos. Diez segundos. Hay que correr para que no dé tiempo llegar. Muy bien. 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 Ya se trae las encendillas, preparamos, listos. Ok, colocamos de lado, esta es la última vuelta, vamos a hacer la parte superior, ok, vamos allá. Venga, vamos, que nos queda esta y la otra y acabamos, vamos con la parte superior. Cambiamos, colocada, descanso un poquito, colocando el peso, bien, suelo, nos preparamos, vamos, empieza y esta es la última, vamos, vamos, vamos chicos, si podemos. Y se ha acabado, yo voy a parar el tiempo, vamos a explicar ahora la parte superior, ya terminamos la inferior, vamos con la superior y aquí vamos a trabajar, porque la botellita es un poco o no se preocupen, rodillas semiflexionadas, espalda recta y hacemos bíceps, con los codos más bien pegados al cuerpo, llévalas hasta el pecho, vale, este sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio, así mismo como estamos, hombro, arriba, vale, y el tercero, nos vamos a quedar aquí, estático, vale, bien, perfecto, voy a poner el tiempo. ¡Vamos! 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 Muy bien, descansamos brazos y le preparamos para otro, ahí. ¡Vamos! 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 Muy bien, la tercera de la primera serie, nos preparamos, ahí, empiezas, ahora, quédate y ahí estático. ¡Vamos! 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 y le desplazamos brazos, vamos y le desplazamos brazos, le desplazamos brazos y le desplazamos ¡Gracias! Muy bien. Descansamos. Y la otra banda. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! La última arriba estática. Me preparo y... ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Y ahora vamos a entrar en la tercera y última serie del ejercicio. En la parte superior. ¡Muy bien! Bajo. Y como los 10 segundos corren muy rápido, nos vamos preparando. ¡Vamos allá! ¡Esta es la última! Pedirse. Haciendo. ¡Vamos! 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 Se va a reservar la botellita. ¡Vamos! ¡Ok! Ok, la última del hombro, vamos. Muy bien, y acabamos con esta en la estática, me voy percorando y arriba. Vamos, que nos quedan guapos y hemos completado el ejercicio de la parte superior. Ahora acabamos de estirar un poquito para rebajar los músculos y poder entrar en la tercera parte de la clase. Muy bien, chicos. Voy a apagar el hidrológrafo que ya no nos hace falta. Listo. Bien. Vamos a acercar un poco. Extiende. Llevo atrás. Cambio. Intento tocarme la espalda. Bajo. Extiende. Cambio. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, ya tengo gatos. Estoy ya semiflexionada. Espalda de bombita baja. Corta los brazos. Despacio arriba. Muy bien, pues ya hemos trabajado parte inferior, parte superior. Y ahora de la tercera parte vamos a utilizar una colchonecita así que te espero aquí para la tercera parte. Vale. ¡Gracias!